Música Ahora seguís hasta San Jorge? Ahí es San Jorge, es mi próxima estación Tenés hasta San Jorge 40 kilómetros Bueno, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Marcos Marcos, ¿y tu apellido? Vite, Vite ¿Qué estás haciendo en Argentina? Ahorita estoy caminando Sí, pues me quedé cuatro meses en Buenos Aires Y ahorita dije, no más Ahorita voy a caminar Porque no hay transportes, no hay nada Entonces camino ¿Y siempre haces esto de caminar? ¿Toda la vida hiciste esto? No, no, el caminante fui varias veces Fui en Colombia y Perú Pero ahorita es la situación que se dio Porque normalmente hago retiros O hago pláticas con la gente Para que sepan cómo funciona su cuerpo Cómo es la vida Bueno Marcos ¿Y por qué sin zapatillas? Porque me gusta Esa es una cierta libertad Que tú te sientes libre, no necesitas nada Bien ¿Cuándo llegaste a Argentina? Bueno, llegué fin de febrero A través de Chile, Salta Y después Inicio de marzo me fui a Buenos Aires Y ahí cayó Ibas a hacer turismo Y te sorprendió el coronavirus Ah, turismo no necesariamente ¿A qué viniste? Bueno, a platicar con amigos Sobre el tema de no comer Ajá Y entonces ahí me fui a Buenos Aires Pero después me quedé ahí atrapado ¿Cómo es el tema de no comer? ¿Cómo es el tema? Para eso tienes que conocer tu cuerpo Tu cuerpo no vive de la comida Ajá ¿Vos no comes? No ¿Tomas? Ya, solo de vez en cuando Pero ya no, ya no, ya no tanto ¿Y cómo te alimentás? ¿Cómo le das energía a tu comida? ¿A tu cuerpo? Y a mí A eso se tiene que entender La energía no viene de lo físico Si vendría de lo físico Entonces no deberían existir cadáveres Ajá No debería existir la muerte Porque entonces tú puedes ingerir energía eternamente ¿No comes nunca o de vez en cuando algo para subsistir? No, no Yo no como para subsistir Y he comido Pero ahorita los últimos Bueno, ahorita está más de medio año Que ya no Ajá Porque no necesito ¿Y cómo vivís? Bien feliz Bueno, pero ¿De dónde sacas la energía? Bueno, bueno Tienes que comprender De dónde está la fuente de la energía Bien Entonces Tú tienes que observar tu cuerpo ¿Qué es tu cuerpo? Es pura célula Y la célula no come Entonces más al fondo de la célula Son puros átomos Átomos tampoco comen Si ellos no comen Tú tampoco tienes que comer Pero ellos viven de una fuente Y es tu fuente también No es algo físico Porque todo es átomo de todo Que tú estás ahí Y está en constante movimiento Entonces ¿Dónde está la fuente? Ahí se tiene que preguntarse eso Y yo me puedo imaginarle eso Es tu verdadero ser que eres Tú estás usando nada más el cuerpo Ajá Y no Ni siquiera probaste la famosa carne argentina El asado No, 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 carne ya no Nada de nada ¿Alguna verdura? Que hicieras Bueno, aquí he probado Que hay legumes Bueno, yo he comido realmente De todo en mi vida Pero ya no más Porque ya siento Que es más Me hace más daño Que realmente es un placer ¿A qué te dedicas cuando no estás viajando? ¿De qué vivís? ¿Trabajás? ¿Cómo ganas tu dinero? Bueno, yo no necesito nada Entonces estoy libre Libre Vas por el mundo caminando Así es Y que caiga, caiga Pero no necesito nada Ahí duermo en la noche Y ya estuvo Y después el otro día sigo caminando ¿Qué llevas en tu bolso? No, bueno Solo una ropa de cambio Mi sleeping Una ruana para cubrirme Y ya Un plástico para taparme ¿Paras cuando es de noche? Así es En unas horas No sé qué horas son ahorita Y ya Son las cuatro ahora Ah, bueno Una hora y media más o menos Antes que se oscurezca Ahí parás a dormir Donde sea Donde sea Probablemente abajo de un árbol Y ya Entonces cuando no necesitas nada Estás libre ¿Hasta dónde pensás llegar? Ahorita Mi camino me lleva ahorita A San Jorge Que es cerca aquí Para recoger Porque tengo también un celular Pero ya la batería murió Entonces Ahí me van a mandar una batería Pero después voy a seguir hasta Salta Hasta Salta Hasta Salta vas a caminar Sí ¿Y dónde empezaste? ¿En Buenos Aires? Sí, Buenos Aires ¿Qué ciudades? ¿Qué lugares? ¿En qué lugares fuiste parando? A ver si te acordás Vale Ya salí toda la 8 Hasta Bergan Después subí En el 178 Hasta aquí Hasta Las Rosas Y ahorita se cambia Todo el norte Hasta pasando Santa Fe Y hasta Tucumán Y de ahí cruzo Realmente al otro lado Porque quería acercarnos Un poquito antes de Salta Bien ¿Cuándo pensás volver a Alemania? Pensé en marzo Pero ya cayó todo eso Pero dinero para pasaje Porque vos decís No necesito dinero Pero para volar necesitas dinero Sí, pero cuando se debe hacer Llegan las cosas Esa es la vida que debe llevar Todo lo que tú necesitas llega Pero por supuesto no llega todo lo que tú quieres Y ese es el problema de la gente Ellos quieren Entonces ahí se traban Pero cuando tú te dejas sobrevender la vida Llega Como usted llegó ahorita en mi camino Y es tú Así de fácil es Bien Y contame Después de Argentina ¿Qué pensás hacer? A lo mejor rico eso Porque vine de Perú Entonces a lo mejor voy a Perú A lo mejor otra vez a Colombia Y déjame sobre No tengo plan No vivo así De lo que voy a hacer en el futuro ¿Te gusta Sudamérica? Sí, está muy lindo Muy amoso También ahorita el frío de Argentina Está rico ¿A vos te gusta el frío? Bueno Hubo unos helados Que estaban al límite Pero bueno Ese no me molesta Sos de Múnich ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 51 51 ¿Qué hiciste en tu vida? Fui ingeniero ¿Ingeniero en qué? Yo estudié en México Y después trabajé también en Alemania Trabajé en todo el mundo Como ingeniero eléctrico ¿Ingeniero electrónico? O electrónico, sí Marcos Toda la suerte Igualmente Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!